A quien le mientes si en tu soledad te quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mi A la misma hora de las ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora de que no te enchinas Aquí me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora de que no te enchinas Decid un patojo de la mañana, no hay más que estas ganas Como llegar a mi cama, todo ignorado por ti Todo ha sido por ti, me puse a saberte y amar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre fue más Podemos pelearnos y hasta alearnos, pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decidas por mi A la misma hora de las ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Quiero sentir aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Quiero sentir aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Quiero sentir aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Chau